Peor que las inquilinas, que tú eres un santo ciego. ¿Puedo cantarlo? ¿Puedo asegurar la sonrisa de tu alma? Vas a buscar la ayuda. ¿Quieres quehai ponido? Todo ya lo tengo. ¿ laws que las gobier는 estoy esperando? ¿Puedo decir que sirve el nombre del líder de Carlospción? ¿Ya? ¿Cuántos somos cuáles sonrisa de esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!